RCG Noticias Encadenado a la puerta de la escuela, padre de familia impide que inicien las clases como forma de presión a las autoridades educativas. Exige que se destituya a la directora, ya que por tres años ha discriminado y acostado a su hija. Ella ha tomado represalias en contra de la niña. Desde que a la maestra se le cuestionó de un toldo de 45 mil pesos que nos cobró, de ahí ha venido en venganza, pero aquí la peor venganza que ha tomado es en contra de mi hija. La menor de 11 años estudia en la escuela primaria Miguel Hidalgo en el municipio de Sabinas, Coahuila, y su padre desesperado tomó estas medidas, ya que seguro no han sido escuchadas sus continuas quejas. Eso es lo que estamos haciendo y estamos protestando porque no la queremos. Queremos que se salga, que se vaya. Además de la discriminación, manifestó hay otras irregularidades. Hay muchos padres de familia que van a estar llegando en contra, que nos van a apoyar, ¿por qué? Porque también ellos han sufrido algún maltrato de la maestra. Para RCG Informo, Ana Yancy Ibarra.